Hola youtuberos y youtuberas, ¿qué tal? Estamos aquí en Minecraft en el cuarto episodio con un nuevo invitado que es Abuelo Buitre, mi padre. Hola, muy buenas. Y aquí estamos los dos de Minion. Bueno, el de Superman, en su ordenador. Y ahora le voy a dar aquí cosas para que... Aquí tienes un arco. Me estoy muriendo de hambre ya. Pues lo único que hay de comer aquí es carne de zombie. Una espada, otra espada. El arco para mí. Y media flecha para ti. Y ya está. Vamos a ver. Nos habíamos quedado en el anterior episodio aquí abriendo una puerta. ¿Dónde era? No me acuerdo. Ah, por aquí, vente. Sígueme. Tú tienes el mapa activado, ¿no? Sí. Ah, por aquí. Vente por aquí. Habíamos abierto esta celda, la celda. Y ahora nos quedaba una llave por abrir. Cuidado que hay zombies por allí. Tú sígueme. Sí, sí. Lo que yo necesito. Me quedan tres pechugas de pollo, vamos. Ah, por comete carne de zombie. Pero corazones tienes al máximo, ¿no? No. Corazones tengo cuatro. Cuatro y medio. Por comete la pechuga de pollo. ¿Qué pechuga? La de carne de zombie, coño. Claro, si la cojo, ¿no? Ya te he dado yo. Que va, que va. No tengo. Espérate, a ver. No, no, no tengo. Madre mía. Tom, no entiendo. Tienes para dar y para regalar, ¿eh? Porque yo no estoy muy acostumbrado a jugar en PC, ¿eh? No te queda atrás. Yo me puedo dar una indigestión y todo, ¿no? Vamos, eso lo que hace es que te mueras más rápido de hambre, vamos. Ah, vale. Perfecto. Pero por lo menos se te recarga los corazones. No me acuerdo dónde era. Era por la celda, ¿no? Sí, era por allí. Era por donde estábamos. Me he perdido. Pero no, a mí no me preguntes y yo no tengo ninguna idea. Que yo es la primera vez que entro aquí. Bueno, por aquí, vente. Sígueme. Vamos, era por donde habíamos salido. Que yo lo que... Yo no sé si tú lo verás en el mapa. Hay un punto blanco. Que no sé qué es el punto blanco. ¿El punto blanco ahora girando aquí a la izquierda? Sí, dentro de la celda. Zombie muerto. Esta puerta es de aquí. Pulse el botón. Bakú generador. Ya, ya, y pulse yo en uno de los episodios, pero que no sale nada. Y eso no es el punto blanco. Están apareciendo zombies y es de día. Cuidado que tienes uno detrás. ¿Y no se quema? No, no, porque tiene la armadura, ¿verdad? No, no, no. Pero que lo raro es que aparezca. Vamos a ir a este zumo para allá. Bueno, ten en cuenta que no estoy acostumbrado a jugar en PC. ¿Sabes correr? ¿Dos veces? Sí, eso sí. Y las teclas no se me dan muy bien. Vale, vale. ¿Tienes todos los pechugas de pavo llenas? No. ¿O aquí hay una tarta? Se me vacía demasiado rápido. Sí, porque estaba super. Lo que pasa es que no sé por qué a mí no ves. No se me vacía. ¿Y la tarta? Yo, espérate un momentito, que no sé si lo tengo en creativo o en qué lo tengo, porque no se me vacía. Ah, lo tengo en survival. Vale, las cofres están vacías. ¿Cómo era? Survival, ¿no? Sí, sí, survival. ¿A la altura no era? Espérate. Sí, sí. Vale. Voy a comerme otra pechuguilla. Pero que a mí no se me bajan los... Aquí escucho zombies. Que no se me bajan los muslámenes. A mí sí. No sé si será porque comí algo. Acabo de comer uno y se me ha bajado ya un muslo. Dos muslos. La base de datos de virus ha sido actualizada. Ay, hombre. La base ha saltado. Ah, eso es lo que he escuchado. Vamos a ver. Que yo en el anterior episodio puse aquí una palanca. Sí. Vale, de una de las guardas. Y resulta que por ahí también se podía entrar. Así que es como si no la hubiera puesto aquí y la voy a coger del tumeni. Vale. Porque si no, es que si no, no podemos salir de aquí. Espérate que la voy a coger un momentito. Aquí. Vamos, que te lo chivateará allí en el este. Sí. David, perdí. Sí. Que el único sitio donde se puede poner la palanca es aquí. Imagínate que venga, vamos. Vámonos. Cuidado que hay un zombie. No hay problema. Madre mía. Tres muslos menos tengo ahora. No sé por qué tengo todo lleno. Ala, mira. Aquí sería donde dormirían los... Vete tú a los otros coches. Sí, para ti, para ti. Pero no entiendo por qué no me muero yo de hambre. Flechas. Control aquí, ¿no? Vamos a coger. Coge tú tú en la flecha. Vamos a abrir aquí. Aquí hay más, ¿eh? Ah, pues aquí he abierto. Ah, pues aquí he abierto. Supongo que esto será... Aquí una espada de... Pan y carne. Pan y carne. He subido una espada y no sé dónde está. Vale, yo tengo aquí... Bueno, tú me viste dos espadas. Una encantada y una normal de hierro. Sí, pero yo tenía... Aquí está, aquí está. Vamos a ver. Es amarillo, vaya. ¿Has cogido todo de aquí? Sí, sí. Todavía no es de noche, ¿no? No podemos dormir. Espérate que voy a... Voy a ponerme el pan... Y la carne y voy a dejar lo otro aquí. Está lloviendo, ¿no? Oye, un arquero. Maynuda leche me ha pegado. Que no entiendo yo por qué no me muero de hambre. Protección contra proyectiles. Tienes una flecha clavada. Espérate, voy a comer carne a ver si... Que sí. Te ha visitado el enmascarado. No sé por qué no se me bajan los muslos de comida. No lo sé. A ti se te... Bueno, lo que se dice mejor, no, güey. Aquí no, no lo sé. Como trampa. A mí se me ha estado bajando. ¿Qué? Que a mí se me han estado bajando. Como no comí nada más carne de zombie. A ver. Aquí una espada. Llévate tú esta espada y yo me llevo la flecha. Bueno, si la espada tengo de sobra. ¿Y el filete? Ya. El filete me lo llevo yo. Investiga por ahí a ver qué hay. Aquí nada más que hay... Ah, ya se me ha bajado. Ya decía, yo digo, viene el zombie. ¿Eh? ¿Tú dónde vas? Sí, que ven para acá. Vamos a ver. Esto tiene que ser la salida ya del correcional, ¿no? Supongo yo, ¿no? No sé, yo es que el mapa no me lo... El mapa es como, vamos, te habrás dado cuenta, es como una cárcel, vaya. Y esto es como si fuera la entrada... A ver, que me sitúe. Y dándole lo que es el mapa, ampliándolo, es todo lo que es el mapa o hay una parte... No, la parte... Vamos, la parte que... Que más central estemos, ¿no? Sí. Aquí un pollo consigue. Yo estoy cogiendo comida y así después de hace falta me lo dices. Tengo tres pan, una zanahoria y yo me quejaba de que se me estaba ahí aquí. A ver si podemos dormir aquí cuando se haga de noche. A ver, aquí es donde hemos estado antes, ¿no? Y aquí... Tengo esto. No, aquí no hemos estado antes, no. Esto lo he barrio yo todo de cosas. ¿Necesitas comida? Toma. No, no, de momento tengo dos panes y un filete. ¿Has visto arriba si hay algo? No, no hay nada. ¿Y no hay ninguna puerta ni nada? No. De todas formas, espérate, que me mira otra vez, pero no... No tiene salida ni nada. Ni siquiera al exterior desde aquí arriba una puerta que haya a terraza o algo de eso, ¿no? Vamos a... Ah, sí, porque aquí... Supuestamente... Aquí es donde vamos a salir ahora. A este lado. Vamos a ir por abajo y vamos a ir por las escaleras. A ver... No te quedo. Aquí, en frente. No me sales tú en el mapa, ¿no? Sí, el punto ese... No, así azul agua, verde agua. No, no me sale. No, pues a mí... Tú sí me sales. Mierda, el puto arquero. Ya está. Pues tú no me sales, ¿eh? ¿En el mapa o aquí en la...? En el mapa, en el mapa. Ah, porque, coño, si estoy aquí al tu lado. Supuestamente lo que hay ahí al fondo, que no sé cómo se le da el zoom, allí es el autobús del Correcionari. Ahí es la salida, exacto. Bueno, y la salida... Ya hemos conseguido la salida, por fin, ya. ¿Ya? ¿Tan pronto? Coño, en el cuarto episodio de una cárcel tampoco es tan grande, ¿eh? ¿Esta es la salida? Sí, es la salida. Uy, que a mí me salí, Gateto, es la salida. Es la salida, pero después afuera hay más cosas, por lo visto. Aquí, vente para acá, si puedes. ¿Dónde estás? Espérate, aquí es la salida, la puerta de salida. No, vente para donde está el camión azul, pero todo recto. Otra vez le damos. Sí, por cierto, hay un... Eje, eje. ¿Qué? Un arquero aquí... Ah, no, con un hacha viene el cabrito. Ah, bien. Vale, que aquí hay armadura. ¿Dónde estás? Ah, aquí dentro, ¿no? Sí, cojo las flechas. Una armadura, púntela tú, ¿no? Uh, pero no se me veía el escudito de Superman. ¿Dónde estás? A ver. Vaya pinta tiene. Vamos a dormir y ya por lo menos cada vez que nos muramos regeneramos ahí. Vale. ¿Dónde estaban las camas? Marchando una de camas. Vamos, que las camas de la cárcel serán... Sí, bueno, es la que hemos estado. Dura. Sí, más dura que todo su mundo. Hay monstruos cerca, vaya. Vamos a tener que ir a otro vidrio. Bueno, espérate. Las últimas camas. Están aquí, están aquí. Eh, un arquero. ¿Puedes? ¡Hala! ¡Hala! Ya está, eliminado. Para no jugar muy bien en PC, mira que bien sabe... No, pero te tienes que poner aquí, aquí. Vente en las últimas. En las últimas camas. Ah, pues no. O vete a la otra habitación. Tampoco. Bueno, y la que estamos aquí dentro... Espérate, espérate. Está aquí dentro. Sí, aquí sí. Venga, pues yo me voy a estar. No puedo dormir, monstruos cerca. No puedo dormir, monstruos cerca. Métete en las que están en las celdas individuales. ¿Las individuales? Vale. Madre mía, tengo todo esto lleno de... No puedes acostarte ahora, hay un monstruo cerca. No puedes acostarte ahora, hay un monstruo cerca. A mí se me ha levantado ya directamente. Sí, sí, ya es de día. ¡Hola! Ah, coño, que me cago la puerta. Pues vámonos a donde yo te he dicho. Vente acá. Vamos a intentar matar por lo menos a todos los zombies. Ahora aquí, a mano derecha. Izquierda, izquierda. Vamos, por lo menos mi pueblo. Aquí un arquero. Yo me encargo de este y tú tienes ahí uno. Aquí, me mata. Me mató. Vaya, ¿a los dos? Sí. Pon barra... ¿A ti te ha matado también? Sí, sí, me ha matado. Es que te voy a decir, pon barra y teletransportate. No, no, que va, que va. Me ha matado al cabrito, oye. No, si los arqueros estos pegan los legolas estos. Espérate, garamito. La armadura la tengo... Tienes la misma, tiene la misma puesta. Cuando muere aquí en el modo aventura este... Vale, pues lo que tengo solamente es una barra y media de armadura. Impresionante. Espérate, estoy yo en el mismo sitio donde nos han matado. Aquí no hay nada más. Ya, vámonos para atrás. ¿Tú vas con un arco? Joder. Venía ya preparado ya aquí. Sí, sí, te veo ahí asomado con un arco. Espérate, que se me ha ido el micro súper lejos. Ya estilo orso, güey. ¿Estás metido en el carro este naranja y blanco? No. No, no estoy muy súper metido. Pero el coche de los helados, coño. No, pero está bien hecho este mapa, ¿eh? Sí, está simpático. Vámonos para allá porque todavía no tenemos queso para allí y algo. Bueno, Superman Minion pa' mí. Bueno, sí, tú ven y yo veo Superman. Entramos a los gatitos por las ventanas. Allí hay una... Ah, no, mira, qué bien está hecho. Ahora estos son la tienda de los enfermeros. ¿Las has visto? ¿Pueden romper ahí todas estas ventanas? Las ventanas, sí. Las ventanas, sí. Las ventanas, no. Eh, quieto, tú. ¿Qué es tú? Has soltado. Oye, detrás tuya hay uno. Eh, hay poción ahí. Sí, para ti, cohala tú. ¡Hala, hala! Otro detrás. Otro de los enfermeros. Otro detrás. Mira, Sanagoria y otra poción ahí. Tienes uno detrás. Vale, vale. Bueno, y tú como no le das con la espada. ¿Por qué? Se me ha roto ahora mismo. Ah, bueno, pues toma. No, tengo, tengo, tengo. ¿Tienes? Aquí no hay nada en el horno. Bueno, pues espérate. ¿Cómo era para darte una poción? Ah, mierda. Se me ha caído otra vez el micro. Espérate, ahora. ¿Cómo? Cuidado. ¡Hala! Dios, qué hostia me ha pegado. Espérate que vea un momentito. Voy a colocar rápido el micro. Aquí. Que no te garantizo tu vida. Bueno, cúbreme, ya. No tiene carbón. Espérate, espérate, espérate. Toma pociones. ¿No las quieres? ¡Hala! No. Te he dado sin querer. Ya, ya tengo pociones. Son dos. Yo tengo dos y conjetutas de esas dos. Espérate. Acércate aquí. Ah, bueno, no. ¿Qué? Bébete esa. Pero si ya tengo yo, ya tengo yo. Ah, pero es para regenerar salud. Pero bueno, de verdad. Había un momento en el que el micro no se me ha escuchado porque no me he dado ni cuenta de que... Aquí hay para comer de tarta. Si quieres comer de tarta. ¿Para comer cómo era? ¿Simplemente dale al redón derecho? Clic derecho, sí. Ah, vale. Bueno, ahora en mi toque estoy bien de salud. Madre. Tengo zanahoria. Tengo ahí pechuga. Vamos, tengo comida de momento. Va bien. Vamos, esto es una enfermería, literalmente. Sí. ¿Flechas tiene suficiente? Flechas tengo 22. Yo tengo 47. Toma la mitad. No, no hay cuáles. Cuidado. Que viene, que viene, que viene. Véjese. Vájala. Espera. Menos mal que se matan pronto. Con por la espada, que si no. ¿Y esto por qué está sin derroto? ¿El qué? Porque supuestamente había una invasión zombie. Vale. Supuestamente. Una mesa de crafteo. Aleluya. ¿Y yo qué crafteo ahora con esto? Nada, no tengo nada que crafte. Mira. Mira. Espera. Acostumbrado a... Ah, no puedo. Quieto. Justo. Toda la puerta. Toda las narices le da la... Son muchos, eh, lo que es. No, no. Si esto se matan rápido. Oye, tú. El otro que se ha escondido. Ven acá para acá. Ven acá para acá. Vamos a ver. Espérate, espérate un momentito que me quito esto de aquí. Me pongo la comida. Está lloviendo fuera, ¿no? No fuera aquí en Sevilla, sino allí en Minecraft. No sé, yo no lo escucho. Tengo ocho o nueve pociones, eh. Da igual, sí. Oye, diez pociones. Eso es para regenerar, salud. Vale. Espérate, voy a goerme a la zanahoria. Y ahora estoy al máximo. Aquí debemos de tener una llave. Una llave, no una palanca, ¿no? Bueno, palanca, llave. Vamos a buscarla, a ver si... Espérate, baúl. Mira, cógete tú ahí. Ahí tienes espada encantada y dos pócimas. Tú no te has dado ninguna llave a ti, ¿no? No, no, yo no tengo ninguna. Ahí adentro, ¿qué hay? Ala, esto será, ¿eh? Donde ejecutan por el cagadero. O, coño, el cagadero, mira. Hostia, ¿cómo se agacha aquí en PC? ¿No? ¿Aquí cómo se agacha en PC? Ah, el control. Bueno, yo lo tengo. Tú lo tenías cerca de... Ah, vale, la X. Ah, no, yo no me acuerdo dónde lo tenías. ¿La X o la Z? La Z. No, la E, la E. Ahí, ahí. Es que yo lo cambié. Pero al revés, bájate más pavos. Espérate, porque... Además, no se me queda. Espérate que me he puesto aquí y me he liado todo. Puey, esto del PC, tonta tecla, no va conmigo. Como el mando de la X, vos no hay nada. Nos faltó una llave y no sé quién la tiene. Vale. No, si yo me quejaba del hambre, pero es que vamos. ¡Este! Mira, si había aquí un baúl escondido. ¿Dónde? Ah, eso lo he abierto yo. Sí, pues había comida y cosimas. ¿Dónde estás? Aquí. Ah. Ahí, debajo, escondido. Pues nos falta una llave, tú. Ah, no, mira, por aquí se puede ir. Salte para afuera. Necesitamos una llave para abrir allí fuera. A ver cómo todavía no nos teníamos aquí. Espérate, espérate, pero allí fuera. Pero si es lo mismo que si hubiéramos colocado por la ventana. Sí. Es lo mismo, es verdad. Claro, dos zombies. ¿Tú puedes con ellos? Sí. Madre mía, cómo está esto. Quieto, quieto, tú. Si al final tantas llaves para nada, si en verdad por aquí. ¿Y esto qué? Detrás tienes dos, porque veo ahí en el mapa que te vienen dos corriendo. Y aquí también tienes. Un arquero, cuidado. Yo te estoy aquí quitando estos zombies de... Madre mía, está... Está espada, mata con dos tiros nada más. Esto era por donde veníamos antes, ¿no? Sí, por el campo de fútbol. Tienes una flecha en el codo. La tuya se está caído ya. Una flecha, sí, verdad. Voy a comer filete, Luis. Que digo que aquí donde hemos... Ah, este es el campo de fútbol. Mira, un par de... ¿No hay una pelota? Tira una carne de zombie. Mira, mira, está chulo el campo, coño. Ha bien recreado. Te lo he... Uy, me ha entrado ahí por ahora. Te lo he dicho, si es que ahí... Aquí hay un baúl. Están cerrados, ahí están torcerrados ya. Está todo vacío ya. La salida. ¿Dónde estás? La salida. Espérate que antes hay que investigar esto. Espérate, porque ya me he perdido, eh. Espérate que yo estoy investigando por aquí. ¿Dónde hay mucha...? ¡Hala! Madre mía, agüita. ¿Cómo está esto? Este es otro cacaero. El cagadero del patio. ¿Dónde está? Aquí, otro cacaero. Y aquí otro cacaero. ¿Dónde está? Estoy en el campo de fútbol. Dando vueltas por aquí. Pero si eso ya lo investigué yo en... Pero como me he perdido, no sé por dónde anda. Ah, por dónde hemos venido. ¿Te acuerdas o no? ¿Dónde hemos venido? Sí, sí, me acuerdo. A ver, espérate si veo el punto... ¡Hala! Todo el resto, todo el resto. Vas a atravesar una pared. Pues a pared, ahí. Sigue todo el resto. Mierda, mierda, que tengo tres. Cuatro aquí detrás. Minus más que me he dado cuenta por el... Por el bicho este. Muérete, ¿y tú? ¿Vamos? ¿A la salida? Vámonos. Tú eres como si yo te hubiera encontrado un preso aquí muerto. Mira cómo está el garaje de bien hecho. Lo mismo que Joaquín Dea. Las cabezas ahí cortadas, ¿eh? Alquero, claro. Pues, eh... Quieto, quieto. ¿Te has soltado una llave? Mira, esto es supuestamente como si fuera una cabeza de... Sí, ha soltado... Bueno, no, no. Ha soltado flecha. ¿Y el garaje y todo? ¿Es tú un garaje? Cuidado. Mierda, 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 mierda. ¡Mierda! ¿Me ha matado? Mierda, me ha matado. ¡Hala, una armadura, güey, güey! Aquí hay una llave. ¡Cógete todo lo que hay y lo que es lo mío! Sí, hay una llave. No, no, sí, eso no... Aquí en el Aventura 7... ¡Pum! Eh... Barra TP David Wesley. ¡Madre, tú! Eh... Espérate, aguanta. Barra TP... David Wesley. Vale, estoy. Que arriba he cogido una... Una llave. Vale. Pues, con lo bueno, con la de cosas que tenía. La chula más. Bueno, sí, la sigo teniendo. ¡Marco! ¿Y esto qué? Yo nunca he usado esto. Mira, armadura, ¿no? Coge estas cosas. ¿Qué? Hay una armadura aquí. De cabeza. Ah, no, ¿por qué no? ¡Uh! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué caso no hay? Soy yo, haciendo pociones. Ah. Salve instantáneo. Fine, ¿eh? ¿Has cogido tú la armadura? A ver que te vea. Sí, la cabeza me la ha puesto. Bueno, tú no tienes armadura. Sí, ¿no? Vaya cara. Sí. Ahora sí, me la ha puesto, ¿eh? Qué claro. Aquí hay un baúl escondido. ¿Dónde estás? Aquí hay un libro. A ver, tú que entiendes más... Ah, inglés. ¿Dónde estás? Aquí, aquí, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estás? ¿Cómo te veo? Aquí. Vente aquí. Ah, coño. Entra por el pasillo y gira a la derecha. Y yo giro a la izquierda que hay otro bóbo a la izquierda. Ah, a la derecha que hay otro bóbo. A la derecha. Tira tú que ahí hay un libro. Juego. Ah, pero esto no es un libro de leer en inglés. Esto es de... Vale, aquí hay un botón. ¿Un botón? Pues será para ponerlo en la salida. Dos botones. Ah, no, pero... Juevón. Se llama garaje. Te lo he dicho antes. ¿El qué? Esto hace como si fuera un garaje. Anda, coño. Y por aquí se han metido los zombies por aquí debajo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como si hubieran entrado a la prisión como en The Walking Dead. Sí, sí. ¿Qué hay afuera? Hay mucho... Se ha saltado todo el bau que había en el suelo. Aquí hay también un bau grande. Uy, lo que hay aquí. Uy, lo que hay aquí. Yo lo cojo todo, todo. Lo quiero todo, papi. Vale, déjame en algo, ¿no? Espérate, espérate. Vamos a ver. Toma el casco. Que ya tengo yo. Toma, cuidado. Pechuga. Pantalones me lo quedo yo. O sea, ya pechuga, si te haces una pechuga. Bueno, pechuga del pecho, coño. Vale, y ahora hay una pócima que pone tóxico. Ya está. Gas. Una tóxica. No, 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 no. ¿Eh? Que eso a nosotros no, no. Toma, cógela. Espérate. Espérate. Que viene un saludo para acá, espérate. Ahí, espérate, porque aquí tengo yo a la próxima punta pala. Lo que vamos a hacer ahora, como nos han dado una llave, vamos a hacer una... Espérate, que estoy aquí matando zombies. ¿Esto no muere nunca o qué tú? Ahora. Me han dado una llave. Vamos, que la tenía. Esta es próxima. Me han dado una llave. Y lo único que nos queda aquí que pone medicina y gear. Que es lo que nos han dado. Cuidado, cuidado. Uy, este tiene espada, ¿eh? Uy, además pega fuerte. Vamos a hacer una cosa. ¿Esto qué es? Vamos, vamos. Vamos ahí. Como nos han dado una llave a... Espérate, que tengo que comer carne. Para atrás, vete para atrás. Que en el anterior episodio había una torre, que me faltaba una llave por poner. Y ya lo acabamos en condiciones y ya podemos salir ya en el siguiente capítulo. Vemos el exterior. Pasa de los zombies porque ahora de noche no. Madre mía, ¿cómo está esto? Necesito ayuda. Voy, voy. Está minándose. Me van a dar par pelo. Vamos a morir, vamos a morir. Me dan par pelo. Corre, corre, corre. Huye, 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 huye. Huye, bellaco. Nada, nada. Venga, vamos. Me lo he cargado yo todo. Es que no puede... Es que me estoy quemando. ¿Tú? Sí, sí, me estoy eschicharrando. ¿Por qué? Porque te habrán tirado una flecha de estas de... Pues yo me voy a cagar a la chica de una moda de los arqueros esos de... El fuego está matado. Madre mía, teletransportate a mí como... Estoy en ello. Daviz, iba a poner Daviz. Daviz, Aleo Fish. Madre mía. Espérate, me teletransportado dentro de tu cuerpo, coño. Me ha poseído. Vámonos, porque yo no sé por qué se están quemando aquí. Voy a subir para arriba que esto tampoco... Vale, ahora no voy a saber subir. Esto tampoco lo había investigado, ¿eh? Se nos había olvidado. Te cubro la retroguardia. Una simple torre, ¿no? Sí, normalmente yo la ve cojo. ¿Y por qué no puedo subir más ahora? Ya está, ¿no? Un baúl. Ah, mira dónde está ahí. Que ni lo mira. Que no me da cuenta de que estaba el baúl ahí. Bueno, yo coge la espada. Aquí, bueno, las espadas... Ponte ese casco que te pega mejor. No es el de oro ese raro. ¿Cuál? El que acabas de hacer. Vale, te has quedado cargo. Ahora. Y espadas aquí... Espérate, yo no sé cuál es la que mejor empuje. Empuje... Ataque de armas. Tiene las ataques. Ataquea, que... аетquea, que... Ataquea, que... Ataquea, que... Ataquea, que... Ataquea, que... Quito, quito, quito. Mira, a este era el que lo que me quema este, este... Mierda, mierda, me mata. Espérate, ¿verdad? bueno vamos para la salida y ya despedimos el capítulo porque es esto está provisto hay que encenderlos todos los generadores mira mira tú que estoy yo no lo había visto armadura sí sí lleno madre mía voy a dejar aquí yo que sé que dejo la armadura no interesa el arco lo que te interesa coger en tu caso armadura bueno los filetes y armadura hecha después la manzana la dejo aquí me cojo el arco y los filetes lo dejo y me llevo tiene de sobra esta parte la investigado tú no 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 yo estaba ahí contigo no aquí no vamos a la salida y otro arriba mira que listo son sana y espada y vamos a mostrar las líneas y supuestamente hay que encender los generadores y como un garaje y bueno chicos pues aquí lo vamos a dejar y ya en el próximo capítulo nos vamos a la afuera que por lo visto todavía tiene pinta de que la historia continúa afuera que los zombies ya no habían nacido ahí en la cárcel sino que tiene pinta de de que vinieran de fuera porque mira cómo está todo esto así que nada chicos nos vemos en el próximo capítulo y hasta luego